¡Suscríbete! ...y ahora nos vamos a visitar a otro de los favoritos de la Liga, Lima Coruña. Sí, además creo que es un equipo que continúa con gran parte de la estructura del año pasado, que el año pasado ya hicieron una muy buena temporada y este año pues creo que han reforzado el equipo incluso más fuerte que la pasada y allí en su pista pues son todavía más peligrosos porque juegan a un ritmo muy alto, con jugadores que te pueden hacer daño tanto por fuera como por dentro, tiene un gran poderío interior y una gran batería de jugadores exteriores que hacen múltiples cosas. ¿Por dónde crees que pasan las opciones del partido? Bueno, creo que nosotros tenemos que estar sólidos atrás, intentar que las rachas que van a tener ellos de juego, porque son un equipo que en minutos te pueden meter un parcial amplio porque tienen jugadores con grandes porcentajes en el tiro de tres y juegan rápido, estar centrados, saber que pueden llegar ese momento en el que ellos nos metan puntos con asiduidad y volver al partido, intentar ser sólidos en el rebote y en ataque pues que tengamos un día que tengamos acierto exterior y a ver si somos capaces de llegar al final del partido con opciones. Al menos si no hay acierto, cerrar esas segundas oportunidades, ¿no? Sí, bueno, ellos tanto con Husky como con Diagné, al que el año pasado sufrimos aquí en el Trueba, pues es un equipo que en el rebote son temibles y nosotros pues vamos a tener que entre los cinco que estemos en el campo pues cerrar bien, intentar no dar esas segundas opciones porque si a un equipo como Coruña que juegan bien, que dan extra pases, que mueven bien la defensa, les da segundas opciones pues las posibilidades de victoria pues decrecen. La semana pasada vimos como debutaba Urban con el equipo, Fernando y Héctor siguen la recuperación de forma positiva, ¿no? Sí, bueno, Urban va poco a poco pues cogiendo el ritmo de entrenamientos, de volverse a sentir con feeling en el juego y bueno, Fernando y Héctor pues siguen con su recuperación y a intentar pues que de aquí al domingo no tengamos ninguna baja más. ¿Cambiará mucho jugar el domingo en vez de sábado? Bueno, para nosotros es una semana larga, jugamos el sábado, volver a jugar el domingo pues sí que se nos hace la semana, jugar el domingo pues se hace la semana más larga y los jugadores quieren jugar, pero bueno, creo que los jugadores están trabajando bien, vamos a intentar preparar el partido lo mejor posible, tenemos todavía sesiones por delante y a ver si pues el domingo podemos dar una alegría a la afición. Gracias. 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 Gracias.